Cuchillería Elfert. Somos una empresa con más de 80 años de experiencia en el mercado, entregando calidad y confianza a quienes nos prefieren. Ofrecemos tijeras, cuchillos, cortaplumas, artículos de gastronomía, manicure, pedicura, servicio mesa granel, implementos de cocina, productos para regalos, personal altamente calificado para asesorar a nuestros clientes en la elección de sus productos. Visítenos en Pasaje Mate, local 904, por la calle Estado, Santiago Centro.